Bienvenidos nuevamente a mi canal caballero, esperense, no, no me ataquen, no me ataquen Como lo has visto en el titulo, pero no, antes de eso, porque estuve tanto tiempo perdido, porque llevo tiempo sin subir videos La razón es muy simple, como están viendo aquí, tenemos un nuevo artefacto llamado micrófono PM800 Es el mismo, el micrófono que tenía en Cuba, no el mismo, porque es nuevo, este es nuevo, me lo compré aquí mismo Pero, es que, porque tú dirás, porque tienes el mismo, porque no te compras uno mejor, es que este es bueno Yo sé que él es bueno, yo sé que él es dura y es que yo es el que conozco Y, no se los puedo enseñar, aquí les dejo una foto, tengo una cámara nueva, que es con la que estoy grabando Ya no estoy grabando con mi teléfono, mira, incluso mi teléfono está aquí Tengo una cámara, y eso, para mejorar la calidad del canal caballero, ya hacía falta, estamos en la United States Tenemos que mejorar la calidad de los videos, pero bueno, no sé, creo que está enfocada, está enfocada Pensaba que estaba medio desenfocada, porque me estoy viendo aquí Pero bueno, como lo has visto en el titulo de la miniatura, vamos a reaccionar a algo que llevo como casi dos años sin hacer Que es reaccionar a TikTok gracioso El último que tengo, se los dejaré por aquí, no sé ni por dónde está Pero bueno, aquí tenemos, humor negro, si te ríes, vas al infierno, así que vamos a darle click La revelación de color cuando yo iba a nacer No, 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 no me voy a reír de eso Yo tres años después de decir la migración es que solo me quedaría siete días en Estados Unidos, yo Soy yo A ver si no se enoja mi mujer, porque agarré su auto Para limpiar el mío ¿Ven? Así es como deberíamos estar todos en la sociedad Todos juntos, todos unidos, sin peleas ni discusiones No, no, no Es una buena pregunta Oh, mi amigo pasando por delante de un colegio Bestia, ¿eh? Mi tío después de decir que es la cosa Más homofóbica y racista en plena escena familiar ¿Eras a hablar inglés o soy el lindo? No, no me ríes Ay, como me gustan los bolivianos Salve Hola, Benzebens Dios, eres el niño más negro que he visto en mi vida Madre mía ¡Rugio, no! Pero eso por qué ha cambiado de repente Esto anteayer no era así Esto el viernes no era así Y no he tocado nada Y esto se ha cambiado solo Mi abuelo He sobrevivido a una guerra mundial y a una pandemia Mi abuelo bajando las escaleras No No se ríen de eso Hitler Hitler ¡No, no, no! ¡Pumado ya de pumbia! Las pibas hablando del tipo Del tipo de chico que les gusta A mí me gustan altos Si entramos en el guarreo Pues me gustan las mujeres obesas Me gustan las mujeres de 150 kilos Me gustan las mujeres muy gordas ¡Dios! Sí, me ponen muy cachondo Las mujeres enanas también me ponen cachondo ¡Qué puto loco, chaval! ¡No! Me dolió hasta a mí ¡No! ¡No! ¡Damele! Yo tengo un Yo en el infierno No es que directamente Tengo un lugar guardado Yo directamente tengo Una villa Para mí solo Para mí Para mí Y para dos o tres más La villa es mía Yo soy el dueño No es que yo No me voy a reír más Se va a caer la abuela Se cayó Mi generación Dándolo todo En la segunda guerra mundial Vuestra generación Nunca te enamores de uno Tiene razón Mi abuela Pisa un jardín Donde claramente dice No pisar Yo a punto de romper No lo hice Tan joven Y ya se va al infierno Eh güey ¿Por qué a ti te duran Un chingo los tenis güey? Porque no los piso Hijo de tu puta madre Y mira güey parece que la sacaste Nomás de la caja Y no los has usado A perro Tónic dice ¿Por qué las feministas Le echan la culpa Solamente a los hombres Y no a los otros 112 géneros? Exacto Porque no existe Yo llegando a la dirección Después de decirle a un niño Sin un dedo Sin De Dean Sin Dani ¿A cuál de los dos le van? Al de azul Ya gané Ah no se separaron Paul Walker y Toretto Cuando le hacemos bullying al gordito Para que se ponga mamado Y se termina suicidando Dios mío Tiene entre 1 y 85 años Tiene entre 1 y 85 años No, 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 no Quita eso Ah, menos malo Bluetooth Incontables heridos, incontables daños materiales. Edificios, casas, barcos destruidos. Estamos hablando de un terremoto que va a traer problemas durante años porque lo que ha provocado es muy, muy, muy fuerte. ¿Habéis vivido alguna vez algún terremoto? ¡Ah! ¡Y mi negro! ¡Y mi negro, carajo! ¡Y po... coño, no puede ser! Opa, estás jugando con tus amigos de Culiacán en estos momentos. Con la calidad que solo Multimedios sabe hacer y así estamos festejando a Adrián Marcelo. Trisquísimo lo que se vive en Ucrania. ¡No, no, no, seas idiota! Son las instalaciones de Multimedios, fuegos pirotécnicos de Adrián Marcelo. Ilegal things in the USA, one. Modified cars. ¡Oh, sí! No, 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 no. Pobrecito perrito. ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, no se bule, no, no EW ¡Ay no! ¡Váyanse eso! ¡¿Qué es eso?! ¡Ay no! ¡Sállate eso! ¡Sállate eso! ¡Sállate eso! ¡Sállate eso! ¡Sállate eso! Sandy me encontré este, este bebé en la... ¡Sállate eso! ¡Está dormido el bebé! ¡Sállate eso! ¡Sállate eso! ¡Sállate eso! ¡Dios mío! Bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy, para que no se haga tan largo, porque todavía tengo que ver si esto sirve bien, si la cámara funciona bien, pero bueno, ya tenemos mejor calidad caballero, y eso es lo que importa, suscríbete para llegar a los 4000 suscriptores, que no nos queda casi nada, y nos vemos en un próximo video. Adiós.